Y yo quería agradecer a Forbes y muy particularmente a ti Andrés el tener hoy la oportunidad de dirigirme a todos vosotros porque este acto es sin duda un acto de exaltación de la labor del empresario como creador de empleo y de riqueza y Miguel es un ejemplo sin duda extraordinario de esto y también porque me des la oportunidad de dárselo a Miguel a quien tanto admiro y aprecio. La verdad es que hay dos cosas tuyas que me dan mucha envidia y una tercera que yo creo que la podré arreglar. Hay dos que no tienen arreglo. La primera es la melena. Esta ya no tiene arreglo. La segunda es que vives en Mallorca y eso es un privilegio extraordinario y los que nos gusta el mar y vivimos en medio de la meseta estamos muy contentos en Madrid pero echamos de menos esa calidad de vida. Y la tercera que voy a intentar arreglar es lo que te cuidan tus hijas. Ya les he dicho que les den un curso a las mías que son más jóvenes para que cuando me acerque a la fecha de caducidad me cuiden igual que ellas te cuiden a ti. Así que la trayectoria de Miguel la verdad es que es muy admirable porque él podía haber elegido una vida mucho más cómoda. Eligió ir a estudiar al País Vasco en lugar de seguir viviendo divinamente en Mallorca y cuando volvió en lugar de continuar con la tradición familiar de la industria del calzado se incorporó a una cosa que estaba entonces arrancando que era Viajes Iberia. Por cierto, los primeros zapatos buenos que yo tuve y que me compró mi padre en una zapatería de la calle de Goya. Fíjate si me acuerdo, fui con él, debe tener, no sé, 14 años o así. Eran lotuse. Porque había otra marca que era lotus pero era mucho más cara. Y mi padre, que era muy austero, dijo, esos no, los lotuse. Y la verdad es que eran prácticamente iguales, si no mejores y encima nacionales. O sea que fíjate dónde va la fecha. Entonces, pude haber elegido esa vida tan cómoda y no lo hizo. Empezó, como se ha dicho en el vídeo, con Viajes Iberia, donde erais además socios, si recuerdo bien, de los Escarrer y luego cada uno siguió su camino. Lo cual también da prueba, como decía, el ministro de la capacidad de competir de las empresas españolas en el área del turismo, con tantos ejemplos que tenemos tremendamente exitosos. Y esa visión y esa capacidad de emprender la ha demostrado durante toda su vida. Cogió Viajes Iberia, luego hizo que era la agencia receptiva, que he aprendido este término hace poco, que lo sepas, hablando con un competidor tuyo, la agencia receptiva es la que organiza los viajes a los que vienen de fuera. Y parte de la razón, si entendido bien también, Miguel, era porque en España entonces no había divisas y tenían dificultades también para comprar materia prima para su industria del calzado. Y una manera de obtener divisas era hacer servicios para los turistas que visitaban entonces España. Nos hemos olvidado, yo creo, de las dificultades que había entonces y en el entorno actual que vivimos de apertura económica, esas cosas simplemente no existen. Luego empezó Iberoyet, una década más tarde. Cada década una cosa nueva, ¿no, Miguel? En los ochentas Iberostar, y actualmente pues tiene, como se ha dicho hoy, más de 100 hoteles, da empleo a 33.000 personas y atiende a 8 millones de clientes al año. Así que esto nos da un poco idea de la dimensión de lo que ha conseguido Miguel a lo largo de su vida. Pero lo más importante de Miguel son sus cualidades personales. Es una persona, como también podréis comprobar, modesta y humilde. A pesar de todo lo que ha conseguido en la vida, nunca deberéis ninguna actitud que no se corresponda con estas dos palabras. Está siempre preocupado por su gente, por la gente que le rodea y demuestra una gran empatía. Y esto va desde la familia, el equipo de colaboradores, las comunidades en las que trabaja y todos los demás stakeholders de la compañía. Es también un comercial incansable. En sus vacaciones de verano, pues no para de recibir a agentes para luego poder llenar los hoteles. Y un viajero impenitente. Le gusta visitar las cosas y ver de verdad que el servicio se presta como debe. Y tiene ojo. O sea, si el buffet de desayuno no está bien montado, pues lo ve y lo dice. Y esa raza la lleva dentro y la sigue practicando. Tiene también una gran inquietud medioambiental. Y se preocupa porque su compañía sea responsable también en este aspecto. Y tiene un compromiso para alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2030. Y también el nivel ético y de buen gobierno de Iberostar es ejemplo para todos nosotros. Pero una cosa que es tremendamente importante, y comprobaréis también si habláis con alguno de sus amigos, es un gran amigo de sus amigos. Que esta es una cualidad esencial en una gran persona como es él. Creo que son famosas las comidas que haces con tus amigos en Navidad. Que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Bueno, es un exponente, como se ha dicho ya, extraordinario de la industria del turismo. El turismo, nuestro ministro lo sabe muy bien porque es canario y ahí es todavía más importante. Pero a nivel nacional el turismo representa el 11% del PIB y el 13% del empleo. Y es, como se ha dicho aquí también, una industria tremendamente resistente. A pesar de la crisis del COVID y de la guerra de Ucrania, en el año 22 alcanzamos ya casi los niveles de prepandemia del año 19, en número de visitantes cerca del 85% y en gasto cerca del 95% y espero que este año lo superemos. Lo cual da idea del buen hacer y de la capacidad de competir de la industria y, por supuesto, de Miguel y de Iberostar. Y es un ejemplo enormemente inspirador de empresario responsable. Así que es un enorme orgullo para mí, Miguel, entregarte este premio hoy y es como amigo y como empresario y, de verdad, mi más profundo respeto por la labor que has realizado durante tu vida y el camino que nos has enseñado a todos para poder emularte y seguir tus pasos hasta que nos llegue la fecha caducida o nos jubilemos. Gracias, Miguel, y enhorabuena. Gracias.